Conocer de manera sintética, Alexander, cuáles son las acciones que está desarrollando la Delegación de la Agricultura para mantener vitalidad en la garantía de productos agrícolas en placitas y mercados y también en algunos centros asistenciales. Muy buenas tardes, le escuchamos. Sí, buenas tardes para los televidentes y los compañeros de la televisión. Bueno, primero decir que se actualiza el plan de medidas para el enfrentamiento a la COVID en el sistema de la agricultura. Este es un sector que no paraliza las actividades, este es un sector productivo que continúa todas sus actividades productivas, cumpliendo las medidas indicadas, los protocolos indicados por salud pública, el distanciamiento, el uso del nasobuco, pero continuamos las labores. Solo se reajusta el horario, es decir, establecer horario de trabajo en el caso del sector estatal y los indirectos a la producción que sí hemos establecido horario, al igual que el resto de los organismos. Pero primero tenemos que decir que se incrementa la siembra, la producción y el acopio de los productos con mayor demanda en la red de mercados agropecuarios. Esa es una línea en la que hemos venido trabajando en función de también mantener una estabilidad en las ofertas a la población. Se prioriza la siembra de los cultivos de ciclo corto, como se sabe, son producciones que dan respuesta rápida a la población, como es la calabaza, el boniato, el pepino y otras hortalizas. Se potencia también la producción de maíz tiesno para el consumo, es decir, en estos momentos estamos sembrando maíz tiesno en función de que en el periodo crítico haya un nivel de maíz tiesno para ofertarle a la población. La reestructuración de algunas actividades en la comercialización de productos del agro, es decir, en el sistema de acopio, se reajusta el horario hasta las 3 de la tarde y los lunes, como ya se ha venido haciendo, no abren los mercados y las placitas nuestras, esto al igual que el resto del comercio minorista. Se mantiene el aseguramiento a los centros de aislamiento previstos en cada territorio a través del comercio y la gastronomía, se mantienen la prioridad de la agricultura urbana y sururbana y familiar a partir de lo noble que es esta producción y rápida también en cada uno de los centros, es decir, en los huertos intensivos, los organopónicos y los semiprotegidos y bueno, mantenemos los protocolos de actuación y enfrentamiento, así como proyectar los recursos necesarios para cada medida, principalmente en las actividades de sanidad animal y la sanidad vegetal. Junto con ello, se reduce al mínimo también los eventos, las reuniones y las actividades con aglomeraciones de personas en la provincia y en cada uno de los territorios, es decir, se ajustamos el sistema de trabajo en función de ir principalmente directo, priorizar el trabajo directo con los productores en función de la gestión de la contratación agropecuaria. Bien, muchísimas gracias a Alexander Rojas, delegado de la Agricultura en Granma, por esta actualización ya en los minutos finales de nuestro programa. Así me despido, le espero mañana justo a las...